¡Opa! ¡La, la, 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 la! ¡Pachaminino! ¡Nino, Nino, Nino! ¡Jejeje! ¡Qué simpática canción! ¡Es buenísima! ¡Sí, yo ya tengo el politono! ¡Es la canción del verano! ¡Qué simpático el poblerino, eh! ¡Jejeje! ¡Cómo mola, eh! ¡Qué majete! La canción me tiene la cabeza toda la semana, eh. El rock rural de Pechuga de Pavo, dicen. ¡Na, na! ¡Na, na, 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 na! ¡Pero este es toro! ¡Madre de la madre rosa! ¡Nero de pinza, eh! ¡Toma! ¡Vergüenza, jena, mera! ¡Puto catesto y asco de canción! ¡Vendío! ¡Qué tal vendío! ¡Na, en la, na! ¡ 60% de sigue! ¡Si mal Economía, ¡qué tal vendío! ¡Puto catáp�a! ¡Suscríbete! ¡St Europeans! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.